Exacto, días complejos para temas de esta naturaleza. ¿Cuál es su primera valoración del hallazgo? Bueno, esto es muy positivo. Y como siempre, es una noticia que impacta, que emociona. Y bueno, por un lado la alegría de encontrar un nuevo cuerpo, y por el otro lado el dolor de confirmar lo que todos sabemos, pero cuando se lo confirma tiene su cota de dolor. ¿Lo sorprendió el hallazgo de la noticia? En particular sí, pero no porque siempre está la expectativa del encuentro y porque hay un trabajo sistemático del grupo de antropólogos que no ha dejado su trabajo durante todos los años, y a pesar de los cambios de administración, es un trabajo exauntivo, pero muy complejo. Es un área en la cual está reservada para seguir, bueno, excavándolas a terminar con ella. Sí, sí, el 14 es un objetivo importante porque hay pruebas de que existieron otros enterramientos, entonces es una zona amplia que está cautelada y que se va a seguir trabajando. Eso quiere decir que, y eso se ha hecho hincapié en estas horas, quizás no había una investigación concreta sobre el caso en el que usted estuviera trabajando, buscando allí, sino que es parte de ese trabajo sistemático que viene haciéndose desde el equipo forense. Sí, lo primero que hay que aclarar, la búsqueda administrativa del tenido desaparecido le corresponde a la institución de derechos humanos, de eso lo sabemos todos. La Fiscalía lo que hace es coordinar las acciones con ellos, o sea, es el intermediario para que se establezcan las cautelas. Sin perjuicio de ello, una vez que aparece un cuerpo, obviamente ingresa a la Fiscalía a través del nuevo código y toma las medidas pertinentes para que comience la investigación para identificar a la persona y para una eventual imputación. Esa área que está cautelada, ¿cuánto resta por examinar? Bueno, de esos temas más técnicos es esta área de Alicia Luciardo y del equipo. ¿Qué proceso se dispara a partir de ahora desde la Fiscalía? Bueno, hay todo un protocolo de actuación que ya está establecido, que lo hemos utilizado en el caso de Bleier. Lo primero es limpiar la zona y que el cadáver quede a la vista, el ingreso de familiares para que tengan su momento de reflexión en el lugar, que tomen conocimiento del hallazgo en sí, muy probablemente después que entre familiares va a ingresar la prensa para tomar lo que entiendan pertinente, y después de ahí se levantan los restos y se lleva al laboratorio de antropología forense y ya está ordenada una junta interdisciplinaria entre Alicia Luciardo, la doctora Manikowski, que ya ha actuado en otras intervenciones, y la doctora Vallejo, que es la forense del caso. Y eso, bueno, esto es un proceso largo porque comienza todo el trabajo de limpieza del cuerpo, de armado del cuerpo, para determinar ese equipo, las causas de la muerte. También se pasa por rayos, por la eventualidad de proyectiles, y luego de eso se extraen muestras de ADN que se envían a Argentina y en Argentina se confirma la identidad. Esto es un proceso que puede llegar aproximadamente dos meses. Dos meses, o sea que hay que... Eso es, más o menos, dependiendo de muchas cosas. Decíamos que la organización de madres y familiares estará llegando al batallón sobre las 9 de la mañana. ¿Tú has podido comunicarte con ellos en el correr de este tiempo, desde el día de ayer y hoy? ¿Qué te han transmitido? Bueno, nosotros generalmente estamos en contacto con ellos porque nosotros les requerimos mucha información en nuestras investigaciones y a su vez esos hacen determinadas consultas. En el día de ayer, cuando el doctor Tyler me comunicó la noticia, para disparar todo el operativo del protocolo, yo me fui comunicando con determinados actores de madres y familiares para confirmar la noticia, para decirle que yo iba al lugar y bueno, estamos en permanente contacto. Pero siempre teniendo conocimiento que nuestra participación es de cooperación porque esto corresponde a la institución de derechos humanos y en especial al grupo especial de antropólogos. Eso es lo más importante, porque la búsqueda es un logro de ellos. Obviamente de familiares, porque familiares siempre estuvo detrás de esto, pero la reivindicación clara es para el equipo. Esta pregunta posiblemente también sea para la institución, pero también posiblemente tú la podrías explicar. El Batallón 14 es un lugar enorme, estamos hablando de 400 hectáreas, se trabaja desde hace mucho tiempo en unas 30, 32. ¿Por qué es concretamente en esa área que se trabaja? Bueno, eso es por indicios de datos fragmentarios que han ido llegando, porque esto, como todos tenemos claro, es el trabajo básicamente que ha hecho el grupo de familiares en la búsqueda, los contactos que han obtenido y algún dato fragmentario que ha llegado. Lo que sí es importante aclarar es que este lugar no se encontró por un dato preciso, sino que esto es parte del trabajo rutinario de la misma forma que fue el encuentro que fue en el 2019 con Blair. Que están muy cerquita, en el Batallón 14, el último hallazgo está muy cerca de este nuevo, hablaban de alrededor de 100 metros. Sí, sí, es correcto, es correcto. Y no solo eso, sino que la zona donde se halló este nuevo resto es muy cercana, estamos hablando de pasos de un lugar donde ya se había trabajado, porque ahí había indicios o testimonios de que podían existir enterramientos. O sea que muy cerca donde ya se había trabajado. ¿A esta hora hay certezas de que se trata efectivamente de un único hallazgo o podría tratarse de...? Bueno, yo estuve en contacto hasta ayer a las 10 de la noche con Alicia Luziardo y sí, confirmamos todos que es un único hallazgo, que se trata de un enterramiento primario y que se trata obviamente de una tumba clandestina. ¿Un enterramiento primario que...? El enterramiento primario refiere a que es el enterramiento el inicial, porque como siempre está en juego eso, el tema de los traslados de los cuerpos, la operación sanadoria, todo lo que todos ya sabemos, por eso se habla de un enterramiento primario. ¿De acuerdo a las investigaciones que usted ha liderado en todo este tiempo, a propósito de ese modus operandi, qué es lo que ha podido determinar? Bueno, hasta ahora, no mucho. La importancia de la identificación del cuerpo nos permitiría, y fundamentalmente a los investigadores de la institución de derechos humanos, quizá a quien le corresponde, es a ver si en algún momento se puede determinar algún patrón o una lógica de los enterramientos, porque hasta ahora eso no se ha logrado obtener, que ese sería un dato muy importante. Con más hallazgos se puede empezar a interpretar cierta lógica. Hasta ahora eso no se ha podido hacer. Ricardo, recién mencionabas que este hallazgo se da en una zona donde se había explorado relativamente cerca con anterioridad. ¿Esto es un indicador de que es necesario volver a estudiar áreas que ya habían sido investigadas en el pasado? Bueno, eso lo hablamos ayer con Luciardo, y sí, ella entiende que no hay que dejar ningún espacio que pueda arrojar luz sobre estas dos. Incluso áreas que ya hayan sido descartadas por haber sido exploradas y no haber encontrado indicadores. Lo que pasa es que igual ellos quieren hacer un rastreo específico por la eventualidad de que se haya escapado algo. Pero el trabajo es muy importante y con mucha experticia. Vamos a interrumpir un momentito, percibale, esta entrevista. Vamos a recibir a Nilo Patiño, integrante de la Organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que ya está, dentro de un ratito van a poder ingresar al Batallón 14, y ya estamos en contacto con él. Muchísimas gracias, Patiño, por recibirnos esta mañana. Buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ah, buenos días. ¿Me escucha? Sí, medio bajo, pero escucho. Bien, bienvenido. Patiño, muchas gracias por recibirnos en este momento. Alrededor de las 10 de la mañana están ingresando al Batallón, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien. Bueno, antes que nada, queríamos conocer, hablar un momentito con ustedes para conocer cómo habían recibido esta noticia, qué significa para todos ustedes. Bueno, esta noticia es realmente impactante y removedora, ¿verdad? Y por otro lado, no diría una satisfacción, pero es una demostración de que se puede conseguir ir descubriendo dónde están, ¿verdad? Este, lamentablemente esto no se da con una información dada por ninguna administración, sino que se da por una metodología que se utilizó a partir de que no hay mucha información, que es la de ir estabando paso a paso sobre la base de lugares predeterminados predeterminados y sobre todo asociados muchas veces a descubrimientos, a hallazgos anteriores, ¿verdad? Patiño, viene ahora un momento de espera, recién lo estábamos hablando con el fiscal Ricardo Percival, alrededor de dos meses para conocer la identidad. Me imagino que ya han hablado entre ustedes de que queda un tiempo para esperar con ansiedad, pero con calma, ¿no? Sí, con mucha ansiedad porque, digamos, lo que tratamos de hacer es evitar cualquier tipo de especulación porque eso resulta muy, por cómo decirlo, removedor. Entonces, hay cosas que van, que hay que, tenemos que ser muy percavidos y muy delicados para que no ocurra, digamos, que ninguna familia se vea perturbada, por lo menos sin tener datos ciertos, ¿verdad? Ya les ha tocado enfrentarse a esta situación otras veces, faltan muchas más, pero ya han vivido esta experiencia. ¿Cómo es esa instancia que van a atravesar ahora de ingresar al lugar y encontrarse con el lugar donde estaba la fosa? Bueno, es una cosa muy impactante para nosotros. Yo recuerdo las dos veces que estuve, bueno, tres veces, pero digo, las dos veces que estuve ahí en el 14, cuando el hallazgo de Julio Castro y con el hallazgo de Ricardo Blanco, y es una cosa muy impactante, ¿no? Como la indignación de cómo puede haber gente que pueda hacer eso. Es una cosa, digamos, una dimensión que no cabe en la cabeza de un humano, digamos. Bueno, entonces eso, cuando hablan de los viejitos que estaban en Domingo Arena y que les quieren dar prisión domiciliar, son los autores de estas cosas. Es increíble. Parece, no sé cómo describirlo, pero es un... Ver eso es, no sé cómo explicarlo, pero digo, la verdad que es indignante por decir algo, Guiliano. Hola. Sí, lo estamos escuchando. ¿Cómo siguen ahora los pasos que dan ustedes en este momento de espera, entonces, que se viene por delante? ¿Qué actividades desarrollan ustedes que, digamos, desde el punto de vista de la investigación y la determinación de la identidad, no pueden hacer nada más que esperar? Nosotros no podemos hacer otra cosa que esperar, están en contacto con la fiscalía, están en contacto con la institución que tiene a cargo la cosa, y hoy vamos a tener un contacto directo con los antropólogos que son, de alguna manera, tener un diálogo y evacuar las dudas que tengamos, las preguntas que tengamos, esta es una cosa muy, de alguna manera, no sanadora, pero sana, en el sentido de decir, bueno, no especular con la información y tratar de tener información de primera mano, ¿verdad? Y evacuar las preguntas que tengamos ahí mismo, sobre el terreno, y después esperar, no tenemos otra. Bien, Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos, le agradecemos mucho por estos minutos, y bueno, un abrazo grande desde acá para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Percivale, la información que se tiene, ¿permite saber eventualmente cuántos cuerpos más podría haber en esa zona? No, no. No, no hay ninguna referencia a eso. Nada, 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 porque los datos son absolutamente fragmentarios y ningún dato oficial, o sea, la búsqueda va a seguir porque está cautelado y porque ya está proyectado el trabajo, eso lo pueden ahondar con Willard Tyler y con el equipo de antropólogos, pero no, no hay nada concreto. Cada hallazgo, en realidad esto me hubiese gustado preguntárselo a un integrante de Madres y Familiares, pero usted es igualmente un actor relevante para consultarle. Cada hallazgo supone una prueba indiscutible, ¿no?, de que la búsqueda vale la pena por más de que sigan pasando las décadas y por más de que algunos actores del sistema político también a veces la pongan en tela de juicio como innecesaria o con la expresión de dar vuelta a la página, ¿no? ¿Cómo se vive emocionalmente esta rejerarquización o revalorización que cada hallazgo vuelve a reposicionar la búsqueda y la lucha por seguir encontrando detenidos desaparecidos? Bueno, este es un mojón más en el largo trabajo que ha hecho Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en búsqueda de sus seres queridos, que se concreta una vez cada tanto, pero bueno, es un soplo de esperanza para seguir buscando y esto lo que demuestra es que lo que se dijo en determinado momento de que no habían detenidos desaparecidos en Uruguay, se constató que no fue así, después se dijo que se habían desenterrado y incinerado, etcétera, y eso tampoco fue así. Entonces esto demuestra de que se mintió y demuestra que se debe seguir trabajando y que además esto es una obligación del Estado y que nos compromete a todos como sociedad, porque esto no es un tema solo, el pasado es un tema del presente y del futuro, para que estas cosas no ocurran nunca más. A propósito de eso, usted sobre qué hipótesis trabaja cuando se enfrenta a esto, más allá de que no le corresponde a usted la búsqueda, se hablaba de que hubo desenterramientos, incineramientos y que esos fueron arrojados al mar, ese trabajo que arrojó la Comisión para la Paz, que con el hallazgo de Julio Castro terminó quedando en evidencia que era mentira, pero no está claro hasta qué punto eso está descartado absolutamente o efectivamente, y hay antropólogos que ya trabajaron en el caso que sostienen esa hipótesis, eso pudo haber ocurrido o hay indicios de que ocurrió por lo menos con algunos de los cuerpos. Usted a la hora de trabajar sobre qué hipótesis trabaja. Bueno, yo vuelvo a repetirte que este es un trabajo con la institución de derechos humanos, que seguramente tenemos que coordinar más seguido acciones al respecto, porque nosotros tenemos determinada información y ellos tienen otro, tendríamos que coordinar, y eso sí es un llamado a la reflexión a los distintos actores que operamos en esto. Lo que sí no se puede descartar es que hayan existido enterramientos de un conjunto importante de personas, y fundamentalmente los que se trajeron de Argentina, y que ellos hayan sido motivados de ese enterramiento. Eso no se puede descartar, que es una de las hipótesis que trabajó algún antropólogo en otra oportunidad. Lo que queda claro es que se han encontrado cuerpos, entonces la búsqueda es necesaria y la búsqueda tiene sentido. A los problemas de coordinación y ese llamado a la reflexión que hacía, que alude concretamente. Y bueno, que tendríamos que tener reuniones más continuas entre la institución y la fiscalía. Obviamente los dos tenemos competencias distintas, pero la ley establece la coordinación, y la coordinación significa intercambio de información. Y eso quiere decir que si usted está haciendo el llamado a la reflexión, quiere decir que la institución no ha querido tener encuentros con... No, eso no lo digo. Yo digo, me lo planteo como una reflexión hacia el trabajo nuestro, y bueno, también el trabajo. ¿Pero la fiscalía ha planteado esa inquietud? Lo que pasa es que nosotros tenemos un trabajo mucho más general. Nosotros es un trabajo de investigación criminalística con respecto a un montón de causas, 150 causas, y la búsqueda administrativa de resto es un tema tangencial para nosotros, pero no central. Lo central de nuestro trabajo es todo otro. Esto es parte como cooperación y coordinación, que básicamente lo hacemos a través de la solicitud de cautelas ante la justicia. Pero hoy usted, por ejemplo, puede tener pequeños datos que sería bueno que ellos los tuvieran y como no se han reunido no los tienen. Bueno, lo que pasa es que esos temas yo no los puedo manejar. Yo sé... A ver, yo no tengo ningún dato concreto. Si yo tuviera y cuando los tuve los transmití, porque eso es así. Sí, el dato que nos llega a nosotros, porque hay personas que van ante la fiscalía y plantean situaciones. Eso es transmitido inmediatamente. Lo que pasa es que nosotros también tenemos acceso a expedientes antiguos, básicamente los que están en ejecución, donde hay condenados. Estoy hablando del segundo vuelo, estoy hablando de María Claudia, estoy hablando de distintos expedientes que uno los visualiza y dice, bueno, no hay nada. Pero hay nombres de personas que es posible investigar desde el punto de vista administrativo, no desde el punto de vista penal. Porque acá lo que tiene que quedar claro es que no necesariamente con una información que se brinde se va a perseguir a una persona. A nosotros lo que nos interesa es que haya un dato que permita avanzar en la búsqueda de detenidos y desaparecidos. No necesariamente por el lado de la responsabilidad penal, pero sí un aporte en lo administrativo. No sé si queda claro esa situación. Porque hoy hay muchos carriles para que la gente brinde información de cualquier naturaleza y esa información siempre algo va a aportar. Pero, perdón, ese es un punto central en todo este problema y se escucha decir muchas veces, es decir, ¿quién va a aportar un dato si va a terminar siendo procesado por el tipo de policial? Pero eso no es necesariamente así. Primero que nada, puede aportar un dato un soldado cualquiera que no tuvo ninguna participación, primer punto. Segundo dato, aunque haya tenido participación esa persona y sea responsable, lo haya enterrado, lo haya matado y lo haya enterrado, puede ofrecer su testimonio en forma anónima y de esta forma está aportando a remediar o a sanar esta situación. Y eso no implica necesariamente responsabilidad penal. ¿De qué modo se puede empezar a llegar a ir a un testimonio? Y los canales son de distinta manera. Desde un escrito anónimo a la institución, un llamado, la presentación por otra persona, los canales son un montón. Imagínense si estamos hablando de gente que trabajó en la inteligencia, sabe cómo hacerlo. No necesariamente la búsqueda... Y es más, ahora se abre una investigación con este hallazgo porque hay que determinar... Bueno, quizás ya haya una causa y seguramente lo que se encuentre se dirija hacia la causa, porque generalmente hay causas sobre detenidos desaparecidos. Si no hubiera una causa, cuando se identifica la persona, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una investigación sobre cómo fueron las circunstancias y eventualmente por el encubrimiento del enterramiento. Pero vuelvo a repetir, esto no necesariamente... El aporte de un dato no necesariamente está asociado a una responsabilidad penal por parte de la Fiscalía. A usted le llega por correo, ¿no? Vamos a alguien, ¿no? Una carta que dice, yo participé, yo hice esto, y da un dato. Sí. Pero usted, de algún modo, también está obligado a ver, bueno, en qué oficina del correo se puso la carta y tratar de... ¿Hay cámaras o no? Bueno, habrá que ver cuáles son las circunstancias. Pero yo lo que quiero que quede claro es que el dato no significa necesariamente una búsqueda de responsabilidad penal. Sí, yo entiendo lo que usted me está planteando. Sería mi obligación. Pero bueno, mi obligación es tanta y que algunas situaciones también son difíciles de constatar eso, ¿no? Ricardo, hay una singularidad en este hallazgo y es la poca profundidad que tenían los restos. Estamos hablando que estaban apenas a 50 centímetros de la superficie. ¿Este indicador puede ser interpretado o disparar alguna hipótesis específica? Yo creo que no, que eso está asociado con el terreno, porque el terreno era un terreno muy rocoso. No había muchas posibilidades de ahondar más. Entonces, me parece que está más asociado a eso que a otra cosa. Pero eso yo no me quiero meter en temas de los antropólogos, que esos son los que saben. Instancias como esta, pienso sobre todo en el caso de Blayer, que es el más reciente. ¿Implicaron llegada de información nueva a la fiscalía, dada la conmoción que genera la noticia? Llegaron, sí, lo que no necesariamente fueron corroboradas después. No fueron corroboradas, quiere decir que la impulsión no necesita... Sí, que los datos que llegaron no permitieron avanzar. Por eso seguimos en esta situación de una búsqueda un poco a ciegas. ¿Estamos ante una política de Estado en este caso? Yo creo que en algunas cosas, sí. Porque en que se haya mantenido el equipo de antropólogos, en que se le dé la logística, que se le dé el dinero, que esto no es poca cosa, yo creo que sí. Si hablamos en términos más amplios, eso es un tema mucho más complejo, porque los archivos sobre estas cosas están, pero no se encuentran. Entonces, ahí sí es un terreno más complejo. Pero yo creo que sí, que el cambio de administración, incluso ayer lo hablábamos con la antropóloga Luciardo, que hacía tiempo que no nos veíamos, y que fue muy emocionante el encuentro también, porque entendemos que todos somos parte de esto. Los dos nos preguntábamos si había afectado en algo el cambio de administración, y los dos llegábamos a la misma conclusión de que no. ¿Y respecto a pedir archivos, usted ha pedido cosas que no le han dado? Lo que pasa es que nosotros en concreto, o sea, todo lo que nosotros hemos pedido en concreto, no nos lo han dado. Nosotros nunca hicimos una solicitud genérica sobre algo, sobre ejemplo, los archivos de OCOA, y decir que sé que lo ha hecho familiares. Pero nosotros en concreto nos lo hacemos, que también es muy difícil hacerlo en concreto, porque nosotros cuando pedimos una información en concreto, es porque está relacionada a una causa. Entonces, tiene que tener sentido la solicitud. Uno no puede hacer una solicitud al barrer, primero por el tema de la credibilidad, y segundo por las competencias de cada uno. O sea, usted entiende que en genérico no se puede hacer un pedido, la fiscalía no tendría competencia para hacer un pedido de esa noticia. Es un tema discutido. Lo real es que eso lo ha hecho familiares, lo viene haciendo hace muchos años, y en caso de aparecer seguramente va a llegar a la fiscalía. ¿Y esos archivos que usted dice existen, pero se ha hecho de parte del Estado el trabajo de buscarlos? Bueno, yo no lo sé porque yo no integro el Poder Ejecutivo, que es a quien le corresponde. Bien. Fiscal Ricardo Percivales, muchas gracias por haber venido. No, por favor, a la hora. Muchas gracias. Ahora cuando son las 8 y 35...